¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando acerca del capítulo 216 del manga de Dr. Stone. Y creo que sin duda alguna este es uno de los capítulos más interesantes que hemos tenido en mucho tiempo, además de los más importantes en cuanto a trama. Ya que efectivamente por fin hemos encontrado al Wyman. Pero si realmente quieren saber qué es lo que pasó, quédense a ver este video. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y para comenzar el episodio, una de las primeras cosas que se nos muestran es otra vez una falla en la construcción del cohete. Además de que de igual manera, en como se nos mostró en el capítulo pasado, vemos a Tsenno y a Senku construyendo otra vez el cohete. Por otra parte, de igual manera, se nos hace un enfoque en Chrome y cómo es que él va aprendiendo aún más sobre cómo construir un cohete de regreso. Claramente con la ayuda de Suikai Sai. Además de decirnos unas palabras realmente motivas. Ya que nos menciona que al estar tanto tiempo con Senku, él se ha dado cuenta de que efectivamente la ciencia no tiene límites. Y que realmente puede crear lo que sea con mucha dedicación y esfuerzo. Por lo que obviamente no se rendirá para construir aquel cohete de regreso. Y es así como se nos muestra finalmente la llegada del cohete al espacio. Algo muy importante es que este cohete lleva el nombre de Senku 7. Por lo que supongo que podríamos confirmar que hubo 6 intentos fallidos antes que este. Y aunque realmente no sabemos cuál es el tiempo exacto que pasó de una reparación a otra. Lo que sí podríamos decir es que no fue un tiempo suficiente como para que tuviéramos cambios físicos en los personajes. Y sobre todo mencionando a Suika. Ya que al ser una adolescente es a la que más se le verían estos cambios. Por lo que considerando todo lo anteriormente dicho. Yo supondría que pasaron de 2 a 3 años para todas estas reparaciones. Pero muy bien ahora sí continuando con el episodio se nos da una vista general del satélite en el espacio. Además de revelarnos que este satélite no es aquel que va a vigilar a la luna. Sino que era un satélite de prueba con el cual por fin podrán observar la topografía correcta de la tierra. Y una vez logrado el primer viaje al espacio. Se nos da un panorama general de lo que serán las próximas exploraciones. En este caso lo que seguiría sería el enviar un satélite a la luna. Y por último por fin aquel cohete tripulado. Aunque eso sí. Genos menciona que en este último viaje habrá bastantes riesgos. Ya que obviamente no podría haber ninguna falla considerable. Debido a que aquellos que vayan dentro del cohete morirían instantáneamente si hay alguna falla. Por lo que efectivamente el riesgo de esta misión es demasiado alto. Una vez terminado todo este tema. Ahora pasamos a Suika y Akrom. Los cuales hablan sobre su propio proyecto. Los cuales mencionan que les gustaría hacer un prototipo a menor escala para poder probar su diseño. Ya que algo muy importante que se nos menciona aquí es que con todo el estudio de Sai y lo que les ha dicho. Al parecer el modelo de cohete que ellos van a crear para que pueda regresar a la tierra después del viaje a la luna. Tiene que ser aproximadamente 5 veces más grande de los cohetes que han creado. Demostrándonos así la gran dificultad que tiene hacer el cohete que ellos quieren. Además de justificar aún más las razones por las cuales Senku y Senno no querían hacer este modelo de cohete. Pero ahora sí, continuando con el episodio, vemos por fin la primera imagen de la tierra. Y efectivamente la primera imagen que tenemos es de Japón. De esta forma demostrándonos cómo es que la topografía de la tierra ha cambiado muchísimo en todos estos años. Por lo que obviamente será necesario hacer un nuevo mapa mundial. Y de esta forma finalmente se seleccionan para este trabajo a Ryusui y a Chelsea. Los cuales se encargarán de hacer este nuevo mapa. Y es así como se nos presenta el mapa del mundo en el siglo 58. En el cual los cambios más resaltantes es que en China los humedales han crecido tanto que han consumido gran parte de ese país. Por otra parte Bolivia, Ecuador y Perú se han convertido en un desierto. Además de que el canal de Panamá ya no existe. Y el arrecife de coral de Australia se ha triplicado. Además de mencionarnos que en muchos países del mundo donde habían plantas nucleares ocurrieron catástrofes. Aunque el medio ambiente se ha ido recuperando poco a poco. Y esto realmente es muy interesante ya que en otras ocasiones había recibido comentarios que se preguntaban qué es justamente lo que había pasado con aquellos países que tenían plantas nucleares. Y cómo es que el mundo no se había vuelto tóxico después de esto. Y claramente aunque no se nos da mucho contexto al respecto podemos decir que esta es una breve explicación de lo que ocurrió. Y por último otro de los cambios más notables es que el Yellowstone en Estados Unidos ha hecho erupción. Y es así como después de presentarnos este nuevo mapa mundial pasamos a la construcción de otro cohete. En el cual finalmente se ha lanzado el satélite que verá a la luna. Además de mencionarnos que la persona que se encargará de verificar dónde está la base del Wayman a través de las fotos mandadas por el satélite será Kohaku. Ya que obviamente ella es la que tiene mejor vista de todos los presentes. De esta forma se nos da un comentario bastante interesante por parte de Tsenok. Ya que nos dice que es prácticamente imposible que con aquellas fotos una persona logre notar algo. Pero claramente Senku lo interrumpe diciendo que sin duda alguna Kohaku lo verá. Ya que ella tiene una vista excepcional y que ella puede ver lo que nadie puede. Y de esta forma es como Tsenok corrige sus palabras diciendo que ella es la descendiente de astronautas. Por lo que lleva el universo en la sangre. Por otra parte regresamos con Chrome y Suica. Y esta última nos menciona que espera que no encuentren pronto al Wayman. Ya que obviamente eso les complicaría muchísimo la construcción de su propio cohete. Por lo que obviamente con el satélite ahora en órbita ellos tienen aún más problemas y más presión para poder completar el cohete que quieren. Es así como se nos empieza a dar un pequeño salto temporal. Teniendo así viñetas de lo que han estado haciendo a través de los días. O sea Kohaku viendo las fotos sin parar. Por otra parte Senku y Seno siguiendo con los planes de construcción. Entre otras cosas. Pero finalmente sucede lo impensable. Y Kohaku logra visualizar algo en las fotografías. Arrancando rápidamente la televisión y llevándosela consigo. Para así mostrarles a Senku y Seno lo más rápido posible el lugar en donde se encuentra el Wayman. Diciéndonos que lo ha encontrado debido a que es un punto que siempre se está moviendo. Y que al parecer también ha estado creciendo. De esta forma Seno al escuchar esto también hace un agregado. Ya que menciona que tiene sombra y que obviamente eso no es algo natural. Por lo que sí efectivamente han encontrado al Wayman. Teniendo una última frase de Senku el cual dice te encontramos Wayman y es hora de ir por ti. Terminando de esta manera el capítulo. Pero muy bien ahora sí es hora de comenzar con el análisis. Y primero que nada antes de hablar del Wayman quiero dar un pequeño análisis sobre Suika y Krom. Porque para ser sincera no creo que realmente ellos logren construir el cohete en tan poco tiempo. Debido claramente a la dificultad que tiene. Además de que también algo muy importante es que hasta ahora en los términos de construcción. Creo que Dr. Stone se ha portado bastante realista. Por lo que si las cosas siguen como están. No creo que sea muy factible que Krom y Suika realmente lo logren. Es por esa razón que creo que lo más probable es que gracias a toda su investigación. Se logre mucho más rápido el ir a rescatar a sus compañeros cuando queden atrapados en la luna. Pero bueno díganme ustedes en los comentarios que piensan al respecto. Y por otra parte ahora sí vamos a hablar sobre el Wayman. Que sinceramente me sorprendió mucho el hecho de que en este capítulo como tal por fin se lo revelara su ubicación. Claramente hay algo muy importante. Y es que Kohaku menciona que al parecer este punto se ha ido moviendo. Además de que ha ido creciendo con el tiempo. Es por esa razón que por todo lo antes mencionado por Kohaku. Pienso que lo más probable es que esto se trate de una especie de fortaleza. La cual obviamente ha ido mejorando con el tiempo. Siendo de esta forma lo más probable que se trate de una inteligencia artificial. La cual sería la razón por la que esta base ha ido mejorando de una manera tan acelerada. Un ejemplo de lo que estoy mencionando podría ser lo visto en el spin-off de Rey. Ya que sí a pesar de no ser canon creo que podría servir para referencia de lo que estamos viendo ahora. Ya que sí al igual que lo estoy mencionando en el spin-off de Rey. Ella iba evolucionando de una forma muy rápida. Al igual que lo hemos visto en este caso. Por lo que la teoría de que el Wayman sea una inteligencia artificial creo que toma mucha más fuerza. Partiendo desde el mismo punto de que algún humano haya hecho esto. Pero obviamente aún así tendría que tener la ayuda de alguien que se encargará de petrificarlo y despetrificarlo cada cierto tiempo. Por lo que la idea de que alguna especie de inteligencia artificial exista creo que es bastante lógica. Pero muy bien creo que ahora sí hemos terminado con este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué les pareció esta review y qué otras teorías tienen ustedes. Además de compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Son Kun Sensei, Clover AMB, Vladimir Ordóñez, Paolo X29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rutz B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado Castillo, Souler, Rades, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye. Y ahora sí ya sin nada más.